Vamos a conversar con el Intendente de Ensenada, Colmario Seco, que en el día de ayer realizó el lanzamiento junto con otro intendente de la región, como el alcalde local de Punta Indio y concejales y consejeros de todos los distritos de la región capital. Hizo el lanzamiento del Frente para la Victoria, región capital. Y le vamos a preguntar también sobre algunas declaraciones picantes de Espinosa, y obvio sobre el presidente Mauricio Macri. Mario Seco, muy buenos días, gracias por estar en contacto con Cadena, BA y Radio Plus. ¿Cómo le va, Intendente? Bien, bien. La verdad que bien, trabajando duro, pero van saliendo las cosas y estamos contentos. A pesar de que los tiempos van cambiando y las cosas cuestan muchísimo más, nosotros seguimos con un ritmo, hacemos todos los esfuerzos, porque ahora es cuando realmente se ven los dirigentes, ¿no? Y va haciéndose cargo de este cambio profundo que está habiendo en los distintos estamentos de los gobiernos, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Bueno, los municipios vamos a tener que ir acomodándonos a esta situación que se está originando. Intendente, cuéntenos un poquito del lanzamiento en el día de ayer del Frente para la Victoria, región capital. Bueno, la verdad que teníamos la necesidad de juntar a todos los concejales de la región, de las seis ciudades, de la región capital y los consejeros escolares para ir organizándonos dentro del Frente para la Victoria y tratar de ir teniendo una relación más fluida, ¿no?, con mucho más diálogo entre los municipios. Después vamos a decir de lo que pasó en octubre, que tuvimos la derrota, que nosotros sabemos muy bien que después de cada derrota hay que volvernos a reorganizar. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no?, con el espíritu de crear para el año que viene distintas propuestas en los municipios nuestros para volver a recuperar los municipios, ¿no? La verdad que nosotros queremos trabajar muy fuertemente y garantizar un triunfo contundente el año que viene. Y en eso estamos, ¿no? Y a ver, todo va en que tengamos buenos representantes en cada distrito y jugando muy fuertemente en la organización de Frente para la Victoria. Me parece que somos grandes, todos sabemos cuáles son las responsabilidades de cada uno y en eso tenemos que asumirla y tenemos que pasar de por ahí el mal momento, se pasa con trabajar todos los días, con militar en la calle, con hacernos cargo, como decía anteriormente, de las responsabilidades que tenemos y de estar unidos, ¿no?, para lo que viene, porque va a ser muy duro, y creo que no nos va a hacer nada fácil. Pero sí que el Frente para la Victoria, el peronismo, como quieran llamarlo, tienen muchas posibilidades de ganar el año que viene y hacer una elección muy contundente, ¿no? Digo, hay un porcentaje del electorado que sigue mirándonos y compartiendo el criterio de la clase de proyecto político que nosotros defendemos, y está muy claro el proyecto político que hoy está desarrollando la gobernadora o el presidente actual, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, bueno, ¿de dónde van a estar parados cada uno? Nosotros estamos parados en la continuidad de aquel proyecto, que sin ningún lugar a dudar le dio el crecimiento al país en estos 12 años donde se han conseguido logros muy importantes. Defendiendo todo lo que hicimos, orgulloso de haber trabajado estos 12 años incansablemente para la gente, para que la gente nos reconozca, y ahora el trabajo de los que hoy tenemos territorio ser un puente bastante importante para el resto de los compañeros de la región, para poder ayudar a reorganizar el Frente para la Victoria, y eso nos va a dar los frutos del año que viene, que seguramente la gente va a estar compartiéndolo, ¿no? Bien, al mismo tiempo que ustedes se reunían en Senada con referentes y militantes de la región capital, hubo una reunión de intendentes del Frente de la Victoria, pero más bien de signo, digo así, totalmente peronista, en Bolívar. Y ahí ha sido muy dura el presidente del PJ, digo, voy a decir así, digo, su par del Frente para la Victoria de la tercera sección electoral, Fernando Espinosa, que hizo un análisis muy crudo de la realidad, de cómo está la situación económica, social, los despido, y dijo que si estalla el conurbano va a saltar Macri y a Vidar le va a costar mucho gobernar. Bueno, a veces cuando algún compañero expresa esos pensamientos es que está viendo con claridad lo que está pasando en su distrito. Nosotros siempre dijimos que la provincia de Buenos Aires no es fácil, no es para cualquiera. Los presupuestos son muy acotados, hay que estar muy aceitados para gobernar la provincia de Buenos Aires, y vemos que la provincia de Buenos Aires ya tiene cuatro meses, la gobernadora, y la verdad que hasta ahora no hemos visto un cambio profundo a favor de la gente, al contrario. Lo que vemos es que todo aumenta, que los precios se van a las nubes, que todo ese plan económico que fueron desarrollando fue en contra de la sociedad, y me parece que lo que está viendo Espinosa es con claridad su propio distrito, como nosotros vemos los nuestros. Ustedes fíjense en cómo está habiendo cada vez más desocupación las cosas. Porque a veces no les gusta a algunos pensamientos de lo que hace el liberalismo. El liberalismo, sin ningún lugar a dudas, genera la desocupación. Para que la masa de trabajadores discuta la estabilidad laboral y no, como discutían con nosotros, las paritarias, que durante 12 años tuvieron paritarias libres. Entonces ahora ya la paritaria está quedando a una cuestión secundaria por respecto a las fuentes de trabajo, que se están viendo que en todos lados están intercayendo. En todos los distritos está viendo más gente que está quedando sin trabajo y eso, sin ningún lugar a dudas, genera un malestar. Más que las cosas no te alcanzan, porque en el nombre de la libertad del dólar para que la puedas comprar tu mamá o tu abuela, después hubo una inflación que llevó a que todo valga en otro valor y que la gente no pueda llegar a la gente más con claridad, como estaba llegando antes. Entonces, son modelos diferentes. Oiga, a ver, el modelo del liberalismo plantea que en la Argentina el salario del trabajador es el más caro en Latinoamérica. Y bueno, y en eso están, en tratar de que los salarios sean salarios miserables, que la gente no pueda desarrollarse y no pueda crecer en sus hogares. Entonces, me parece que con mucha claridad están llevando lo que es el ABC del liberalismo gobernando en Argentina. Cada vez que gobernaron tuvieron estas recetas económicas. Generar desocupación, rebajas salariales, y que las cosas se vayan a las nubes. Fíjense que ya empiezan con los tarifazos y en el resto de las ciudades está habiendo problemas y asambleas barriales de mucha bronca, de mucha indignación. Y, a ver, cuando vos ves las boletas que llegan de la luz, ahí te das cuenta de los tarifazos que se estaban hablando, que ya no están llegando a la práctica. Para ir cerrando seco, dos preguntitas. La primera es cómo está tomando usted esta cuestión de Tecplata, que si bien en principio impacta más en Berizo, el puerto está ahí, está en las márgenes del río de la Plata, en las dos ciudades, Berizo y Ensenada. Bueno, Ter Plata le cambiaron las reglas del juego y por eso lo primero que deciden las empresas que no pueden desarrollar todo su emprendimiento es lo más sencillo, echar los trabajadores. Ese es un clásico de lo de empresarios. De hecho, ya se está viendo en Ensenada en una cantidad de trabajadores que ya nos han despedido porque todas las obras, tanto públicas como privadas, ya están paralizadas. Entonces eso genera que muchos compañeros de la construcción, muchos compañeros de distintas ramas, de los distintos sindicatos, se vean afectados y entonces empiezan a haber despidos. Pero lo de Ter Plata, a ver, es seguro, por supuesto que no estamos para nada de acuerdo con eso y estamos tratando de ayudar a todos los compañeros y ser solidarios con ellos, pero no es lo único. Ya se están viendo varios sectores de los cuales están tomando la misma determinación. Vamos a ajustar por lo más fácil, que son los trabajadores. ¿Por qué dice que le cambiaron las reglas de juego a Tec Plata? Porque, sin ningún lugar a dudas, la empresa en este momento, como están llevando las políticas exteriores y todo lo que tiene que ver con esa empresa, un parador bastante importante de contenedores, hoy no hay nadie que quiera venir a trabajar a ese terminal. Entonces, como no tienen movimiento de contenedores, porque no lo está viendo, entonces, bueno, están teniendo una masa de trabajadores ahí adentro y lo primero que hacen es, bueno, cerremos la planta, ya que no tenemos trabajo, y llegan los trabajadores. Es prácticamente eso. Ellos soñaban con hacer una inversión muy importante de 400 millones de dólares y de lo cual ahora prácticamente están más para vender la planta que para seguir operando, ¿no? Es terrible lo que cuenta, Seco. Y lo último que le pregunto, en La Plata la paritaria municipal se cerró por el 22%. Digo, ¿cómo está la paritaria en Ensenada? No, la paritaria en Ensenada se cerró en un 35% el 1º de enero, fue la primera paritaria de la provincia de Buenos Aires, 1º de enero con 35% al básico. Esas son las paritarias, la paritaria número 13, todos los años cuando empezamos discutimos con el sindicato que representa a los trabajadores el aumento salarial y esta vez estuvimos a tono con los años anteriores, 35% al básico, así que los compañeros lo vieron como una buena propuesta de parte de nosotros y seguramente que en lo que va del año estaremos incluyendo algunas cuestiones que también son importantes para los trabajadores, ¿no? Esta es una constante de ir mejorando a los compañeros que son parte del proyecto político que estamos desarrollando en Ensenada.